Bueno familia, hoy os traigo la táctica de los espartanos, la 3-5-2. Esta formación vamos a atacar con 5 y vamos a defender con 5. Me recuerda un montón a la película de 300 en la que todo el mundo estaba unido ahí como un bloque para atacar y defender. Es una pasada divertida. Yo la voy a utilizar a este FUTCHAMPION, ¿vale? No es una formación para empezar de inicio, para empezar de inicio ya tenéis el vídeo anterior para utilizarla. Pero bueno, como sé que estáis en el clasificatorio y tal, pues os la dejo para que hagáis buen papel en el clasificatorio. Una táctica bastante interesante, ya que vamos a atacar con 5 y vamos a defender con 5. Yo sé que hay gente que si no es con una profundidad alta no sabe jugar, así que vamos con un estilo de juego. Que de momento hasta que lo nerfeen está bastante guapo, ¿vale? El tipo de presión fuerte, dijeron que lo había nerfeado, pero todavía no lo han nerfeado. Y sigue funcionando, tenemos una presión muy grande sobre el rival. Pero no tenemos ese cansancio de que no llegamos a final de partido. Probarla porque ya sé que mucha gente me dirá, no, pero es que van a llegar a fundir los jugadores. Probarla y después me comentáis a ver si os va bien o no os va bien. A mí me va de lujo, súper divertida. Anchura 40, profundidad 72, plan de juego, rearme rápido y desmarque en ataque. Aquí se van a poner desmarque en ataque, la otra próxima pase dirigido, ya os lo expliqué. Y en anchura 40, vamos a tener cobertura cerquita para poder jugar, a tener el balón y poder jugar a dominar y poder tener espacio corto para que no nos quiten el balón muy fácilmente. Vale, el futbolista en el área 7, córner 1 y falta 1. La 3-5-2 está bastante guay, yo recomiendo, como aquí yo tengo un extremo, un carrilero digamos, que realmente está en medio campo, es como un MD y un MI, uno muy ofensivo y otro que tenga características de lateral. En este caso yo tengo a Dani Alves que tiene tanto de extremo como de lateral, es el jugador perfecto, es el jugador perfecto Dani Alves. Y aquí a la izquierda pues algún jugador así un poquito más ofensivo para intentar marcar la diferencia arriba. Abajo a lo mejor te va a costar un poquito más y vamos a tener que tirar con el MCD para cubrir, pero con el ataque lo vamos a notar mucho más y en el otro lado si tiene un jugador todoterreno como Dani Alves, pues igual es un gustazo tanto defender como atacar los tres centrales pues a tu gusto, los mejores que te puedas permitir dentro de lo que cabe porque ya sabéis que arriba tenéis que tener jugadores que también marquen la diferencia, ¿vale? Y en el centro del campo pues un jugador muy defensivo y otro un poquito más completo y en el MCO pues yo siempre recomiendo un perfil Messi, Jey Zinio, un jugador así con muchas características de romper, generar espacio y tal, Jey Zinio yo lo tengo porque es intransferible pero un Messi te cuesta 60.000 monedas, a esta altura de juego se lo puede permitir cualquiera, ¿vale? Características del equipo, sale a por los centros y guardameta libero, aquí ya sabéis que os expliqué en el vídeo anterior que poniéndolo así pues cuando lo mueves con el R3 no genera mucho, mucha reacción, como que se queda un poquito bugueado pero como tenemos una profundidad alta es necesario, ¿vale? Tenemos tres centrales que no vamos a poner nada y tenemos los dos todoterrenos en banda que son los carrileros que le vamos a poner a los dos bajar a defender, quedarse en banda porque la necesidad de que tenemos aquí es tener una cobertura para prolongar a banda tanto en un lado como en otro, no nos interesa que este jugador se vaya para el medio, o tire un desmarque o entre al remate y le vamos a poner a desmarcarse, ¿vale? A los dos, los dos lo mismo, bajar a defender, quedarse en banda y desmarcarse. Aquí tenemos el centro del campo que vamos a ponerle también lo mismo a los dos, por eso he dicho que vamos a defender con 5 y vamos a atacar con 5, ¿por qué? Porque prácticamente los dos centros campistas lo que van a hacer es el pilar del equipo, tanto coberturas para atacar pero sin llegar a atacar, para retener un poquito el ataque del rival y defensivo pero sin llegar a meternos en nuestro área, ¿vale? Así que vamos a ponerle cortar línea de pase, que sea muy molesto y quedarse atrás al atacar. Aquí mucha gente me dirá que le gusta el marcaje en el centro, pero tened en cuenta que cuando este jugador, por ejemplo, suba arriba, lo subamos nosotros manualmente, este centro campista lo que va a hacer es cubrir y tapar un poco esa banda, entonces si le ponemos marcaje en el centro vamos a tener las bandas regaladas, eso no lo queremos, ¿vale? Tampoco os recomiendo, por ejemplo, utilizar el balance de equipo, que mucha gente lo pone con la flechita al principio de partido pone balance de equipo y no lo recomiendo porque estrecha demasiado el equipo. El MCO quedarse arriba, ya os lo expliqué en el vídeo anterior también, y los delanteros quedarse en el centro. Yo creo que cuando lo vayáis a probar es muy divertida, un poquito loca, os recomiendo empezar con la formación que os dije en el último vídeo. Empiezas de inicio, mañana vais a tener una formación de remontar partido y una de mantener resultados, pero cuando vayáis ganando los partidos en el clasificatorio, testearla un poquito y ponerla en segundas partes. Os va a sorprender y probablemente la lleguéis a utilizar de inicio de partido en algunos partidos del FUTCHAMPION y en DIVISION RIVAL es una auténtica barbaridad de divertida, ¿vale? Es una formación meta, pero es una formación que es un poquito arriesgada, porque yo sé que mucha gente al meta no le gusta y prefiere tener la profundidad alta, que es lo que la gente que sabe jugar pide para tener dominio en el campo rival, pero también es un poquito arriesgada y el meta pasa por jugar a la contra. Entonces yo lo aviso, pues mucha gente me dirá, no, es que tal, no hay término medio, subo plantillas para jugar al meta conteniendo la plantilla del rival y me dicen que es defensiva, subo esto y me dicen que es una locura, no se aclaran, ¿vale? Entonces yo os doy las dos alternativas, vosotros elegís, las probáis y ya después me ponéis en los comentarios si os gusta o no. Así que nada, yo creo que poco más y, bueno, poco más y realmente, realmente es que no habéis visto mi equipo todavía, tío. No habéis visto mi equipo todavía. En portería tengo hablado porque me tocó realmente, no sé si es transferible o intransferible, es transferible, me tocó en un sobre random. Lo estoy utilizando simplemente por intentar probar, cambiar de portero, probablemente para el FUT Champions pongo un delantero y O'Black la verdad que estoy probándolo y de momento en Play 4 el portero así de la liga que más me ha gustado es Ter Stegen y en Play 5 es O'Black, ¿vale? Por eso estoy haciendo pruebas, estoy probando cositas para hacer una review de un portero y por eso lo tengo aquí. El Yameek le había dado una oportunidad a este FUT Champions, Eusebio, de momento lo que estoy testeando no me termina de convencer, no es muy meta, Kimpembe o Militao creo que son un poquito mejores, pero no sé, depende de tu estilo de jugar también y tal. Cannavaro, Capdevila, Dani Alves, que probablemente depende del equipo que salga esta semana sea el último partido, aunque es un jugador que me gusta muchísimo. Este es de Seili, Gendouzi, Sterling, Jaisinho, Drogba y Eusebio. Si queréis recomendarme algún cambio que veáis por aquí, yo sé que, por ejemplo, no tiene química este Sterling, este tiene uno de química, 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 voy a testear un poquito después del último parche a ver si la química se nota tanto como se notaba antes. Y jugadores que yo creo que no pueden faltar en tu club son actualmente demasiado caros, la verdad. Luego tengo de revulsivo, también estoy probando cositas, este Diaby que me gusta bastante, este de M6 que es una basura, Bremer que lo probé en un food draft y es bastante bueno, Doomfries que es una carta que me gusta muchísimo, esta carta en meta, y os voy a subir un vídeo de los jugadores en meta, por eso estáis viendo tanta diferencia de jugadores aquí en plantilla y tal, porque calidad-precio la verdad que hay bastantes cositas. Este jugador que me sorprendió, me tocó intransferible, la verdad que está bastante guay, y Rafford y Desk que son jugadores que cumplen. Este es de objetivo y este es un SBC que en su día me hice, realmente, bueno, ya lo dije, es un SBC que me hice que después del día de mañana iba a estar de revulsivo y por aquí lo estoy utilizando todavía. Y luego para equipos temáticos y tal, pues está guapo, un jugador del Manchester de Inglaterra, con 5 de skill, no sé, creo que es bastante divertido. Y de manager Pep Guardiola, tenemos a Pepito por aquí. Así que nada, si tenía alguna sugerencia por aquí, cambios de un millón, a ver qué queréis vosotros, y tenemos también mañana el revisando plantilla de suscriptores, ¿vale? Así que nada, podéis mandármelo por Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.